hola banda cómo están continuamos aquí en la cacería en Bloodborne y miren me creé esta última vez en esta zona está para invocar aquí al este garrudo pero voy a probar por lo que me estuvieron dando banda lo más seguro es que me van a dar este vamos a pelear contra contra par pero esta par creo que no se llama par ahí se llama así como la bestia de locura o algo así no recuerdo bien no les voy a mentir ya hace mucho tiempo que fue esta para invocar al otro podemos invocar a dos o a tres y aquí me acuerdo que estaba ya se nos fue y ya se fue la araña llorarás vamos a regresarnos acá y porque tenemos bastantitos secos vamos a ir a mejorar el arma me voy a poner un set que me proteja contra física un poco de electricidad van a ver yo creo que ya los que vieron par sale ahí puedes entrar puedes llegar a par por rascas cool creo que es la única forma realmente iba a decir que también por el yarnam pero por el viejo yarnam pero no recuerdo si se puede llorarás 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 vamos a dejar ahí en 70 vamos a saltar un poquito de energía vale vamos a comprar cositas vamos por el set y a mejorar el arma voy a cambiar las runas yo creo que va a quedar más esta ojo pero esta ojito esta ojito la voy a cambiar por una que me de defensa mmm evolución todos los daños 4% y esa de rayo 7% uy me tienta me tienta a ver todos los daños esa 4% y esta realmente no me interesan todas las runas después de todo esta que me da 7% vale vale y así nos vamos entonces miren esta cabecita entonces defensa al rayo 10 pero aquí esta justo la de henry de abajo me baja me baja 10 de defensa física pero me sube la defensa al rayo entonces vamos a ponernos este y ahora que si lo voy a hacer con todos eh bestia defensa al rayo miren esta 100 de defensa al rayo la del padre Gascoigne me lo baja a 120 una que baja esta miren aumenta defensa al rayo atuendo de Yarharhul y me sube y me me bajo un poquito el ataque ah y esta miren atuendo de los sufrientes aquí usa a simón uuuuuu llorarás 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 suave esta miren creo que ese va a ser el set y aquí 50 o sea de 60 va a 5 no esta esta bien la de henry esta sigue con 70 de defensa rayos pero este aumenta la física o sea que puede ser mejor vale, me late esa combinación que estamos sacando y ahora esta, o sea tengo 70 de defensa física uno que me lo baje a 60 y me aumenta la defensa miren aquí me aumenta la defensa rayos lo de sufrientes y me deja la defensa física como si nada vale miren nada más, miren nada más el cerebro sin, aparte que llevo ahí a su chiquillo cargando vale pues vámonos entonces les digo como lo maté la primera vez invoqué a uno que llevaba las rosmarines o el otro las llamas bueno pero llevan y quemaban entonces los tuneabas generalmente creo que se mete se buguea electricidad este canijo y se pone electricidad creo que no hacen las patas delanteras entonces tienes que pegarle esas patas crear electricidad seguirle pegando pegando hasta y no dejarlo o sea no dejarlo que se buguee pero ahorita el problema de aquí que este enemigo es mucho más resistente una tiene más vida como todos los enemigos de los calis voy a invocar este y miren con este wey nos puede dar bastardos de Loran entonces yo creo que esta es una muy buena zona no voy a quitar ese calis de su posición es una muy buena zona de farmeo entonces este voy a tratarlo de matar así a distancia y el bastardo de Loran uno uaaaaaah pues tenemos que pegarle con fuego rayo no nos va a servir urna de aceite puede ser y no voy a llevar las pílolas de bestia ahorita nada más voy a llevarme la urna un poquito de veneno y cócteles ya después para no querramos darle los últimos golpes ah ceniza y cócteles ok entonces primero lo voy a probar así vamos a ver como nos va yo creo que si va a ser padre pero les digo tiene otro nombre vamos a ver ahorita que nombre le pon ah déjeme acomodo va a estar bueno entonces la primera intención va a ser esquivar 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 y ataques con arma a este me voy a decir si es para se llama bestia oscura de Loran ese golpe es el más problemático hay uno que salta y creo que podemos esquivar este me gusta pero así me va a gustar así bueno a a a perro ¡Gracias! 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 Cuando se despliega, se dice el problema. A ver, su salto mayor. ¡Ah, perro! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a borrarse! ¡Ah, y se ve con la boca! ¡Au! ¡Gracias! A ver, a ver... No se arruinan ni un cabrón... Vale, vale, a ver, a ver ya... Te lo quitaste más... ¡Están esquivando! ¡Nada, las bandas! ¡Están esquivando! ¡Nada, las bandas! ¡Nada, las bandas! ¡Ah, más! ¡Nada, las bandas! ¡ ¡Nada, las banduras! ¡Nada, las bandas! ¡Nada, las bandas! ¡Si, si! Voy a hacer otro intento, pero trataré de meterme lo más que pueda debajo de ella, darle un golpe y movernos, movernos, movernos. ¡Suscríbete al canal! ¡Es súper rápido! ¡Binche pinche p... ¡No mames! ¡No me salí! ¡Cabrona! ¡No! 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 Por debajo hay algo. Mira los patos. No, la suelta esa rayo de masa. Eso no ha morido. Parece que es una rosa de la suelta. Pero no lo hacía. Si, la suelta. No, la suelta esa rayo de las líneas. No, la suelta. Si. No, la suelta. No, la suelta. mal no la he visto por dónde va la cosa ¡Vamos! ¡Quiero que salte, quiero que salte! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Valeo! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Cabrón! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Cabrón! ¡No! ¡Tanto más potencia que nada! ¡No! ¡No! ¡No vas a ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. Creo que es la batalla más, este, más seria. Qué linda. Y sin ayuda, bueno, con los papel fuego y sin invocar. Me quedé con las de ver a este, al amigo que lleva la garra. Me quedé con un vial, un vial, verdad. pero ya vieron una forma si quieren de acabar con este pan ir de frente y en la cabeza antes de que el pegue le detiene sus ataques nos mató la primera vez pero si sirvió bueno ya detrás de cámaras donde cambiaré las runas que llevaba y bueno, nada más antes de irnos déjenme ver aquí que seguiría ahora, voy a dejar esto para los Loran había dejado abierto este, me lo van a fijar aquí pero tarda más entonces este lo voy a quitar y aquí este nos dieron ese cáliz maldito impuro, cáliz de raíz maldito este nos falta por hacer no, este fue el que ya hicimos, si ya sin cáliz, ya podemos irnos este cáliz pero aquí en Loran nos dieron cáliz de raíz Loran abrigida que es nivel 5 y cáliz de raíz Loran inferior siniestro para este necesitamos mod de tumba 5 para este también mod de tumba 5 y podemos ponerle todas las bugs que queramos ahora por nivel yo creo que pues si aventarnos estos 5 que bueno banda, ahí lo tienen ya veremos que le hago me voy a farmear este jalea real a ver quién me da y bastardos de Loran y bueno sale banda pues nos vemos cuídense bye bye bye